Universidad de Cundinamarca. Generación siglo XXI, 30 años de vida universitaria. La producción industrial de gelatina implica un proceso mucho más complejo y controlado que el método casero, y se lleva a cabo en varias etapas para asegurar la pureza y la calidad del producto final. A continuación se describe el proceso industrial típico para la fabricación de gelatina en polvo. Las materias primas serían los huesos, las pieles y los tejidos conectivos de animales, principalmente vacunos y porcinos. Las etapas del proceso, la número uno, la preparación y pretratamiento, selección y limpieza. Las materias primas son seleccionadas y limpiadas minuciosamente para eliminar sangre, grasa y otros residuos. El desengrasado y el lavado. Se lleva a cabo un tratamiento de desengrasado mediante agua caliente o soluciones alcalinas para eliminar la grasa de las materias primas, lavado o agua para eliminar impurezas adicionales. El punto dos, tratamiento químico. Desmineralización solo para los huesos. Para los huesos se lleva un proceso de desmineralización utilizando ácido clorhídrico para eliminar el calcio y obtener una matriz de colágeno pura. El pretratamiento ácido o alcalino. La piel y otros tejidos pueden ser tratados con soluciones ácidas, o sea el ácido clorhídrico o alcalinas hidróxido de sodio. Para facilitar la extracción del colágeno, este tratamiento también puede ayudar a esterilizar y desnaturalizar las proteínas. Extracción. La extracción del colágeno. Las materias primas tratadas se sumergen en agua caliente, en 50 y 60 grados centígrados, para extraer el colágeno. Este proceso puede durar de varias horas a días, dependiendo el tipo de materia prima y método utilizado. Tropurificación. Filtrado y clarificación. El líquido resultante rico en colágeno es filtrado para eliminar partículas sólidas. Se puede utilizar carbón activado para eliminar colorantes y otros compuestos no deseados. Concentración. El líquido se encuentra mediante evaporaciones al vacío para reducir el contenido del agua. Esterilización y deshidratación. La solución concentrada de gelatina se esteriliza mediante el calor para eliminar cualquier microorganismo. Deshidratación. La gelatina concentrada y esterilizada se seca utilizando métodos como secado por asperación, o sea, spray drilling, o secado en tambor, el drum drilling. Molienda y tamizando. Molienda. La gelatina seca se muele hasta obtener un polvo fino. Tamizando. El polvo se temiza para asegurar una granulometría uniforme. Siete. Empaque y almacenamiento. En el empaque, el polvo de la gelatina se avanza en condiciones controladas para evitar la contaminación y asegurar la estabilidad del producto. En el almacenamiento, los paquetes de gelatina se almacenan en lugares frescos y secos y su distribución. Control de calidad. Durante el proceso, se realizan rigurosos controles de calidad para asegurar que el producto final cumpla con los estándares industriales y las regulaciones de seguridad alimentaria. En resumen, la producción industrial de la gelatina en polvo es un proceso complejo y cuidadosamente controlando que implica la selección y la penetración de materia prima, animales, extracción de colágeno, purificación, concentración, deshidratación y molienda. Seguido de empaquetamiento y almacenamiento, este proceso asegura que la gelatina resultante sea de alta calidad y adecuada para una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y de otras.